Los palestinos salieron a protestar con los cuerpos a cuestas de quienes murieron durante una manifestación que generó violentos enfrentamientos y dejó decenas de muertos y unos 2.700 heridos en la franja de Gaza. Hoy volvieron a marchar para protestar por el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Los soldados israelíes disparaban gases lacrimógenos para dispersarlos. Los protestantes estábamos en la frontera realizando una marcha pacífica y fuimos sorprendidos por camiones militares que nos dispararon gases lacrimógenos y balas, asegura este hombre. Los hospitales de Gaza estaban abarrotados y lesionados que sufrieron las secuelas de los gases lacrimógenos que lanzaron drones teledirigidos por las fuerzas israelíes. Estos gases mataron a un bebé de ocho meses que los inhaló. Los palestinos contraatacaron con piedras y artefactos explosivos. Un movimiento por parte de Hamas que promueve mucha de esta violencia. El ataque a Israel ha sido sistemático y sigue siendo, pero ciertamente estamos confiados que hay un paso que se puede tomar para encontrar un camino hacia la paz. Arabia Saudita criticó a Israel por usar la violencia en contra de civiles. Sudáfrica y Turquía despidieron a los embajadores israelíes en sus países que se marcharan. La opinión mundial en general ve esto como un retroceso y lo ve como algo que más bien amenaza la seguridad en el Medio Oriente y sobre todo posterga de manera indefinida si no termina un proceso de paz. Una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU comenzó hoy con un momento de silencio a la memoria de los caídos en la frontera de Israel con la franja de Gaza. Los embajadores abordaron el tema, pero no esperaban lograr una condena a las acciones israelíes porque Estados Unidos la vetaría. El caos en Gaza fue tal que los centros de atención médica en tiendas de campañas ubicados en los estacionamientos no daban abasto por lo que los palestinos tuvieron que pedir ayuda a las autoridades de Egipto para atender a los heridos. Gracias por ver el video.